El día de hoy, José Ramón Periódico Castillo llegó a este mundo. A 11 de abril nos han enviado de él y aquí está la vida que hoy se encuentra. Así como en este momento estamos viendo los materiales, porque también me tenía un poco increíble, porque, señor alcalde, pero se ha llegado a la realidad, ya es una realidad. Porque a veces dicen los pobladores, en el kilómetro 50 no se hizo nada, pero tenemos Pabitas, tenemos Santiago, Vega Onda, donde se ha logrado hacer algo. Dos y a las tres queda por iniciado la obra el día de hoy, 31 de agosto. Ahora sí, lo hace nuestro alcalde, José Montenegro Castillo. Ahí va, a la una, a las dos y a las tres. Fuerte, palmas, 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 pueblo. A la una, a las dos y a las tres. A la dos y a las tres. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, bravo, Víctor! Recuerden los tiempos. ¡Uno, dos, tres! Ahí estamos, fuertes las palmas. Nuestra misipatía. ¡Belleza, kilómetro 50! ¡Muy bien! Ahora la ejecución de la obra por parte de Contortes Sulcanas. ¡Fuerte, fuerte! ¡Tres, uno, dos, tres! ¡Vamos! Nuestras hermanas ronteras también están presentes en esta hermosa mañana del 31 de agosto. ¡Muy bien! Ahí están nuestras bailarinas, también estos. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! La obligación de fiscalizar siempre. José Montenegro se ha caracterizado para entregar los expedientes al pueblo, para que el pueblo fiscalice. Ayer entrega de expediente técnico, y hoy en primera piedra, y hasta aquí ya, ya no hay primera piedra. Hay cientos de varillas de fierro, hay cientos de bolsas de cemento. ¡Eso es responsabilidad! Que Dios ilumine esa mano de obra, que van a tener oportunidad, no calificada aquí. ¿Para qué? Para que puedan llevar un par. Lo van a utilizar educación, para sus capacitaciones, para sus charlas, para campañas médicas. Una inversión que viene aquí, genera desarrollo. El colegio, digno y respetado director de nuestro colegio, el amigo Benjamín. Porque el día 22 me comprometí a viajar de la autoridad de la reconstrucción con cambio. Aquí está la foto. Marisol Espinoza no está, pero está aquí, su sentimiento y su compromiso. ¡Un fuerte aplauso para ella! Y nos vamos a la reconstrucción para ver los 15 colegios que tenemos. Tenemos 15, no solamente es el Andrés Avelino Cáceres. Son 15 colegios, pero nos han priorizado tres. Y aquí está, dice, reconstrucción con cambios en educación. Funcionarios de Chulucanas, última en detalles para financiar la rehabilitación de 15 unidades educativas. Entre ellas, Sabina Cueva, que Chulucanas sería el tercer colegio moderno en Chulucanas en nuestra gestión. Y Andrés Avelino Cáceres. Yo no le he dicho que ponga eso. Aquí está. Ahí está la foto. Pongámonos de pie para agradecer a Dios. ¡Te rayo fuerte! ¡Y! 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 De todo corazón le agradezco. En esta bonita obra, sé que es una persona de trabajo, espíritu trabajador. Y siendo el día de su cumpleaños, está presente acá con nosotros. Muy agradecidos. Fuego de Kilómetro 50 por estar presente. Gracias, señor alcalde, nuevamente. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.